Este es el resumen completo de todo lo que sucedió en el capítulo 23 de La Casa de los Famosos. Hoy, episodio especial. Es la arrogancia, la prepotencia, el hecho de que tu padre sea famoso. Hoy, programa especial del domingo, donde están los panelistas invitados como Laura Bozzo, Jordi Rosado y Manelik, mientras que por el otro lado estaban los eliminados Nicole, Monique y Jonathan. Lo primero que pasaron fue la reacción de los habitantes con la división que hay en la casa en esos últimos días del cuarto agua versus el cuarto tierra. Creo que la casa está dividida por cuartos, sí. Trabajan con plantas, no lo hacen nada, salvan por cabezas. Por fin, está súper claro y es que no puedes estar durmiendo con el enemigo. Y como era de esperarse, de las primeras que casi se agarran de las greñas en la gala en vivo, fueron Laura Bozzo y Nicole Chávez, donde Laura la enfrentó y le dijo que ella es famosa solo por su padre y que además le encantó que saliera porque es muy prepotente. Por lo que Nicole no se quedó callada y le respondió que si ella pensaba así, era su problema. Es la arrogancia, la prepotencia, el hecho de que tu padre sea famoso. De los errores se aprende, pero si usted quiere pensar eso de mí. Tú, por ser hija de tu padre, punto. La noticia inesperada de la noche fue que anunciaron que esta semana entrarán dos nuevos participantes para ocupar el puesto que dejaron Aristeo y Monique cuando decidieron salir por su cuenta. ¿Quién creen ustedes que entre? Durante la próxima semana te recibí a dos personas que van a reemplazar a Monique y Aristeo. Hablaron un poco del romance entre Arturo y Dania, por lo que Aileen Mujica dice que no ve que esa pareja avance en lo absoluto y el rey grupero que Arturo parece un perrito regañado que anda detrás del hueso. Creo sí, mucho acercamiento, que llevan muy bien, pero no veo que avance. Siento que Dania como que tomó la rienda de la relación, porque yo a Arturo lo veo como perrito así regañado. Laura critica esta relación porque Arturo lo ve como un viejonazo y que va muy lento, además que Dania tampoco es que sea una niña virgencita. Hablaron también un poco del romance que está surgiendo entre el rey grupero y Aileen Mujica, por lo que Laura dice que es típico de una mujer despechada que no le tocó de otra. El romance de Pepe y Aleida han dado muchísimo de qué hablar esa semana en la casa, es por ello que reaccionaron un poco de todo lo que está pasando entre estos dos tórtolos. Vino, cama, beso, me van a decir que esos dos viejonazos ni siquiera se van a besar en la boca. Y mientras reaccionaban al romance de Pepe y Aleida resulta que están haciendo un romance real fuera de la casa con los dos ex participantes Monique y Jonathan. En vista que los famosos no pudieron ganar el reto para conseguir el presupuesto completo esta semana, los habitantes ya están a punto del colapso, por lo que les tocará comer muy poco, pero el que se vio más afectado es Osmel Sousa, ya que está harto de comer solo arroz con huevo. No es posible que yo llevan tres días comiendo arroz con huevo frito. La fiesta de vampiros estuvo muy encendida y por fin el gran beso entre Dania y Arturo ocurrió. Resulta que en la noche cuando ya se iban a acostar después de la fiesta, se dio lo que muchos estaban esperando. Solo pasaron un poco de este beso porque mañana van a dar todos los detalles de lo que pasó. Los habitantes nominados salieron a su última cena y jugaron a lanzar los dados para ver quién ganaba el sobre del árbol de la suerte. Esta vez la ganadora fue Dania Méndez, quien salió beneficiada con un llamado. Muy pronto responderás al llamado, ya verás. Esta vez presentaron la curva de la vida de Juan Rivera, donde contó los momentos más difíciles que le ha tocado vivir y lo más duro fue cuando confesó que era una persona muy mala en el pasado, pero que Dios cambió su vida para siempre. Y tú, ¿qué opinas de todo lo que está pasando en la casa de los famosos? ¿Quién crees que sea el eliminado de la semana? Déjalo saber en la cajita de comentarios. Para nosotros tu opinión es muy importante y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para que te mantengas al día y al tanto de todo lo que está pasando en la casa de los famosos. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!